Hola, yo soy Laura y el día de hoy les traigo un nuevo video. Bueno, como ya saben, estamos en agosto, ya se acerca el final de nuestras vacaciones, por ejemplo, a mí me quedan como 5 minutos de vacaciones más o menos. La verdad es que en poquitos días ya tengo que estar otra vez en el colegio, pero con la mejor actitud, la verdad es que sí, estoy emocionada, es mi último año. Lo cierto es que ustedes dirán como, bueno, ya está loca, ¿qué está haciendo aquí hablándonos del colegio? Sí, en este momento nadie quiere saber nada del colegio, pero bueno, esa es la realidad, tenemos que afrontarla y la mejor manera de afrontarla para mí es haciéndole una despedida a las vacaciones. Así que en este video les voy a mostrar cómo hacer un delicioso picnic súper fácil y nutritivo también podría decirse. Igual, estamos terminando vacaciones, ya volvemos a la rutina, volvemos a la alimentación normal, así que no hay ningún problema. Y bueno, no tengo nada más para decirles después de esta larga introducción que empiece el video. Bueno, para nuestra primera receta vamos a usar fresas, bananos, mango, un pelador de papas para pelar el mango y un cuchillo. Lo primero que tenemos que hacer en todos los casos es, pues, pelar la fruta si necesita pelarse y cortarla en pedacitos no muy grandes, pero tampoco muy pequeños. Así como lo estoy haciendo yo en el video. Cuando cortemos todas las frutas, las trasladamos a un recipiente un poco más grande para revolverla súper bien. Les recomiendo que al banano lo expriman un poquito de limón y así no se les va a oxidar. Finalmente, lo que queda por hacer es poner nuestra ensalada de frutas en recipiente más pequeños para que cada uno tenga su porción individual. Para nuestros sándwiches especiales vamos a necesitar pan, queso, jamón de pavo y una mezcla de dos cucharadas de mayonesa con una de mostaza. Lo primero que vamos a hacer es revolver la mayonesa con la mostaza y se la vamos a untar al pan como si fuera mantequilla. Esto es lo que le da el toque especial a nuestros sándwiches. El segundo paso es poner una tajada de jamón y una de queso en cada sándwich como lo haríamos con cualquier otro sándwich. Para la presentación de nuestros sándwiches vamos a partirlos en la mitad y vamos a poner una mitad encima de la otra. Luego los vamos a envolver con una servilleta como se ve allí en el video y finalmente los vamos a meter en una bolsita. Lo pueden dejar así o le pueden hacer un moñito como yo lo hago aquí. Si quieren tener algo más para comer en su picnic pueden optar por una salsa como la que tengo yo aquí con cebolla y tomate y además unos nachos. Simplemente los ponen en bolsitas individuales como lo van a ver a continuación. Ahora para llevar las cosas al lugar donde van a hacer sus picnic pueden usar una canasta como la que yo uso aquí. Pongo primero el mantel y luego organizo el resto de las cosas encima. Bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mis recetas y que las hagan. Y si las hacen me mandan las fotos por Instagram, Facebook o Twitter que les dejo los links aquí abajito. Espero que si no están suscritos a mi canal se suscriban, que le den like a este video y que comenten cualquier idea que tengan para un próximo video o de pronto alguna receta. Yo hago todo lo posible por incluirla en mis siguientes videos. Y si les gusta la comida y les gustan mis videos entonces compartan este video con todas las personas que ustedes puedan compartirlo. Y nos vemos en la próxima con más recetas deliciosas. Chao.